Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a otro gameplay de Battle Arena Heroes Adventure Todo gratuito de Android, que bueno estoy subiendo, espero que te esté gustando Voy a dedicarme ahora a hacer la expedición, para que entendamos un poco Voy a reiniciarla, es complicadita, nunca la he podido terminar, pero ahora que tengo algunos héroes vamos a ver si podemos Empezamos aquí y tenemos que expandirnos, ok? Tenemos que hacer 11 victorias para llevarnos este cofre, no he podido todavía Vamos a empezar por los más fáciles, 19, mira, y yo empezaría, empezaría poniendo un sanador, este Por ejemplo, esta que es nueva, me acaban de leer hace poco, ya lo habéis visto en el vídeo anterior Esta que también es nueva, y dos tanquesitos Y me creo que jugué mal, luego le voy a explicar el porqué, pero bueno, se puede rectificar Voy a ir avanzando, ok, recuerdo que son 11, que historias que tienes que hacer, no creo que llegue, quizá me queden en el 9 o 10 Pero me gustaría terminarlo, claro, pero por lo menos cada día que pasa voy mejorando porque suben de nivel, pero... Bueno, mira, hemos podido, ok ¿Por qué dije que me había equivocado? Bueno, te da moneditas, está bien 19, este es 30, y este es 22, vamos a ir con este He equivocado porque la idea es jugar con tus personajes, estas son las habilidades, cuando se llena tiene su habilidad desarrollada Por ejemplo, estos curan, ok, cuando está a tope Entonces vamos a ir llenando los que voy a necesitar para el final Ahora que no tienen que gastarla, esas habilidades las vamos a llenarlas Estos dos son los que tienen dos estrellas, entonces vamos a ver si... Los voy a subir, no quiero que se hagan daño Pero sí que estén preparados para una eventual emergencia Este me lo han bajado de vida, espero que no me lo bajen más, porque no quiero gastarles sus habilidades Perfecto, ¿ves? Han cargado algo, este está lleno Le te dan otro cofre, tú lo abres, eso te queda a ti 12 mil más, una barrita que la podemos vender Vale, este dijimos que es 30, este, 30, 30, 30, 22 Vamos con los que son pequeños primero Ok, están a tope bien, como no los voy a utilizar ahora para que curen Vamos a dedicarnos a... de habilidades estos Si lo matan, bueno, pues lo matan, que vamos a hacer, no creo Son nivel 39 Pero van subiendo sus habilidades, que es lo importante En este caso Clay, que es el bolsador, salen como poca vida, pero bueno Vale, es el que vamos a utilizar para que se termine de... de reventar Ok, perfecto, tenemos gotitas Vale, hemos dicho que este es 31 Pero empiezan a complicarse 31, 30, 30 Bueno, si hay solo 30, pues vamos a poner 30 Vamos a quitar este, este, este Vamos a poner un salvador por si es razón Un apoyo para llenar este Vamos a poner... vamos a poner este para que se llene también Y el que tanque es el que vamos a jugar con este primero Vamos Vamos a ver que tal se nos da Es nivel 30, se empieza a hacer complicadito Así que vamos a empezar a ir utilizando nuestras habilidades Curad No quiero que se muera ninguno, quiero llegar un poco más lejos posible Y tan solo es el cofre 3 Así que hay que aguantar Eso sí que está mal Bueno, menos más que no es el sanador Pensé que hubiese sido una sanadora ¿Qué inisilas o me he lanzado de ahí? ¿Ves? Ya ese personaje no lo podemos utilizar ¿Por qué ha muerto? De ahí la importancia Cada vez que un personaje tuyo muere Pues muere para toda esta ronda Y tienes que esperar 16 horas Para reiniciarlo y poder volver a jugar Ok, este es nivel 30 Este es nivel 30 Solo puedes jugar con los que están rosaditos Así, ok Bueno, son 4, 3, 2.30 y 2.31 Vamos a intentar recuperar al que se ha muerto Que ha sido este Vamos a poner a este Vamos a ver qué tal se nos da Este es para que aguante Este no sé si aguantará ¿Veis que tiene las habilidades llenas? Solo me da una ventaja que puedo arrancar haciendo daño O curando en el caso que sea la persona que cura El sanador Venga, vamos a curar Perfecto Pero me gustaría que se llenara Vale Aguanta ahí Efecto, se volvió a llenar Eso es importantísimo Solo tengo 2 sanadores No sé No puedes comprar héroes Si puedes rentarlos Eso también puedes hacerlo Y no sé si aquí se pueden rentar Este es el 34 Venamos con el 30 Si puedes reclutar Ves de los compañeros Pues quitas uno Por ejemplo el sanador Por ejemplo el sanador Y te metes aquí Estos son los de tus compañeros Ves como los tienen elevados Son niveles 44 Y yo soy 39 Pero hay 38 o 39 Que están elevados Ves Yo los tengo así Lo imagino Pero bueno Puedes utilizar alguno Y por ejemplo este que te cura Y paga su importe A mí me han alquilado uno Por fin me han alquilado alguno Vale, vamos a coger a esta Para que suba un poquito su habilidad Que tiene la vida a tope Venga, ataca Ataquen, ataquen Porque está teniendo vida ¿Para escutar este o qué? Ah no, se cuida Se... Se cubre ahí ¿Este chupa? Toma No, no me hagas daño Curar Antes que mueran Perfecto Carrillita Es también una de las nuevas Que me dieron Uy, cuidado con este Nooo Un sanador ha muerto Eso sí que está grave Solo me queda un sanador Es muy grave eso El oro tendría que alquilar No creo que lo alquilas por una sola jugada Mmm... Está grave, grave, muy grave 31 Vale Tanque Yo jugaría con los malos A ver que mueran Por ejemplo Así Estos van a morir Pero van a hacer daño Van a hacer un poquito de daño Fijaos Esto está bien También hace daño, eh Pero ellos van a morir Como dije No quiero que sobrevivan A esta pelea Ven, ya va primero Caen Es que no se llenan de habilidades Las habilidades Tienen muy bajas... Es que son muy bajos estos Yo prefiero usarlo ahora Cuidado, cuidado, cuidado Venga habilidades Venga habilidades Venga habilidades Venga habilidades Venga habilidades Dale, dale, dale Va a morir Pero por lo menos he matado a dos Ojo, he matado a dos Y a este lo he bajado de vida Un juego de estrategia Recuerda de eso Entonces es importante saber Que personaje tuyo va a hogar ¿Vamos a sacar el sanador? No Yo creo que el sanador no Todavía Vamos a sacar estos dos Y estos dos tanques Porque a este lo vamos a pasar Creo que ninguno va a caer Ahí va Creo que ninguno va a caer Creo Un misilazo Y No quiero sacrificar a mi sanadora todavía ¿Ves? Ninguno cayó Vale Me van dando moneditas Estas Que te sirven para comprar personajes Y eso Bueno, siete Este es treinta y uno Este es treinta y cuatro Y este es treinta y cuatro Quedan tres visibles Y luego vendrá otro por aquí Vale, vamos con el treinta y uno Vamos con el treinta y uno Y yo me iría con este mismo equipo A ver hasta donde llega Ya luego sacamos los buenos Este va a morir Seguramente Bueno, tengo que la cure No tengo que la cure Seguirá Seguirá Ha muerto Lógicamente Pero bueno, los demás están aguantando Miren, ya he matado uno Lo importante es irles matando Maté dos Trece Uh Que daño hacemos Nada, no le hicimos daño Vale, para Nada, no le hacemos daño Ah, sí Sí, sí, sí Bueno, quedó uno Pero lo hemos pasado Entonces uno menos Nomás que nos quitamos encima A uno menos para jugar Vale Y ya nos abrieron el último Entonces tengo tres aquí Este último es treinta y cinco Bueno, no está tan difícil Vamos a sacar Nuestro team Nuestro team Que suelo utilizar yo para La verdadera peleas Vamos a ver qué tal se nos da Lo importante es curar Bueno, este Utilizar las habilidades Curar Cuando salga el otro Ven, no, ya Se me va a morir Se me va a morir Este por detrás Hace el daño ahí Un pepe No quiero que se muera ninguno Uy, la sanadora está siempre ahí Muy al límite, eh Vale, perfecto Pero la sanadora está muy al límite Y eso a mí no me gusta No creo que dure mucho Puede ser un gran problema No creo que llegue al final Sin verdad No vamos a mentir No vamos a mentir Porque sería feo Este es treinta y cuatro Vamos a utilizar el mismo equipo Ese no tiene habilidad Y la sanadora está muy, muy, muy al límite Pero depende de cómo vaya Rentamos al final un jugador Que tampoco es tan caro Todas las monedas que nos han dado Y bueno Un tanque que estaba débil No está mal Porque es un tanque Al final Venga Bien No Vamos a rentar Bien, la última es la necesidad Primera vez que llego aquí Con todos mis jugadores Este... Este tiene el tope Entonces quería rentar una Pero quizá rentamos un tanque Vamos a ver Vamos a ver un tanque Todos son dos Estos en mi... Así están en mi... ¿Cómo se llaman? Este es mi cloud A ver... ¿Qué tanque lo haría yo? Uy, ¿qué es esto? Primera vez que veo este Un tanque lo haría yo Solo puedo rentar un mesenario una vez cada 24 horas Yo... ¿Se puede rentar? Yo creo que no tengo... Ah, aquí está ¿Ya lo apague? Es que quería verlo ¿Y este bárbaro? Bueno, vamos a limpiarlo No sé qué es Debe ser un tanque porque está delante Así que bueno Vamos con él Vamos a probarlo Ah, aquí me dice Poder de 1900 Mmm... Vamos a verlo ¿Ves? Un bárbaro Me está aguantando El bárbaro está aguantando ¿Qué es lo que yo quería? Un tanque que aguantara Y ella va... ¡No! Bueno, les toca con este equipo Solo puedes alquilar un héroe Cada 24 horas lo he leído Vamos a ver la habilidad que tiene él Yo creo que podemos ¿Ah? Creo que podemos A ver... ¡Sí! Hemos podido Por fin Bueno, alquilando uno Y muriéndose unos cuantos míos A ver... ¡Sananananam! Y... ¡Reclamar! ¡Perfecto! Primera vez que me pasa 90 mil oeste Compensó Aquí lo uno que me cuesta 17 Da igual si le cuesta 20 30 Pero le ganas Más todo lo que has traído De dinero que vas ganando En todas las demás Pues te compensa bastante Vamos a la tienda Tengo 170 moneditas Y vamos a comprar Ok... Ya no tengo más Me ha servido para comprar eso Bueno, señores Espero que te haya ayudado Esa es la expedición Que hemos jugado Y... Dale like Coméntalo Compártelo Y nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete si no lo estás Besitos y cuídate Chao Hasta la próxima Chau Chau